Tiempos nuevos, tiempos salvajes Tiempos nuevos, tiempos salvajes Toma un arma, eso te salvará Levanta y lucha, esta es tu pelea Levanta y lucha, no voy a luchar por ti Tiempos nuevos, tiempos salvajes Toma tu parte, nadie regala nada No hay nada sin lucha, ni aire que respirar No eres un juguete Levantate y ponse allá guitar solo No eres un juguete No eres un juguete Tiempos nuevos, tiempos salvajes Toma un arma, eso te ayudará Levanta y lucha, esta es tu pelea No eres un juguete No eres un juguete No eres un juguete Gracias.